Hola a todos en este vídeo vamos a explicar la probabilidad de conjuntos sus propiedades y resolver un problema. Para ello trataremos en el bloque de estadística y probabilidad de resolver el problema de junio de 2020. Primero de todo vamos a explicar las propiedades de la probabilidad. Si tenemos A y B dos conjuntos, cualquiera, tenemos que la propiedad 1, la probabilidad de A siempre estará comprendida entre 0 y 1 y la probabilidad de B también estará comprendida entre 0 y 1. La segunda propiedad es que la probabilidad de A complementario es 1 menos la probabilidad de A. La tercera propiedad es que si A está contenido en B, la probabilidad de A será menor o igual que la probabilidad de B. La fuerte propiedad es que si A y B son compatibles, es decir, si su intersección es distinta del vacío, entonces la probabilidad de A unión B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La quinta propiedad es que si A y B son incompatibles, es decir, si su intersección es igual al vacío, entonces la probabilidad de A unión B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. La sexta propiedad es que si A y B son independientes, entonces la probabilidad de A intersección B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. La séptima propiedad es las leyes de De Morgan, que nos dicen que la probabilidad de A unión B complementario es igual a la probabilidad de A y A intersección B complementario es igual a la probabilidad de A complementario unión B complementario. La octava propiedad es la probabilidad de A condicionado a B que es igual a la probabilidad de A intersección B dividido entre la probabilidad de B y por último la novena propiedad es la probabilidad de A intersección B complementario es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B A intersección B El poema nos dice en una determinada población el 40% de los individuos lee diariamente la prensa y el 75% ve diariamente las noticias en la televisión Además el 25% de los individuos lee la prensa y ve las noticias en la televisión diariamente El apartado A nos pregunta si son independientes los sucesos leer diariamente la prensa y ver diariamente las noticias en la televisión El apartado B cuál es la probabilidad de que un individuo lea la prensa diariamente pero no vea las noticias en la televisión y el apartado C si un individuo lee la prensa diariamente cuál es la probabilidad de que también vea las noticias en televisión Vamos a resolver el apartado A Sean los sucesos A leer diariamente la prensa y B ver diariamente las noticias en la televisión Tenemos que la probabilidad de A será igual a 0,40 ya que es el 40% de los individuos que lee diariamente la prensa La probabilidad de B es igual a 0,75 porque es el 75% los que ven diariamente las noticias en la televisión y la probabilidad de A intersección B es igual a 0,25 porque es el 25% los individuos que leen la prensa y ven las noticias en la televisión diariamente que sería la intersección Tenemos que la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a 0,40 por 0,75 y todo esto es igual a 0,30 Por la propiedad 6 tenemos que si A y B son independientes entonces la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B Pero como la probabilidad de A por la probabilidad de B es distinta a la probabilidad de A intersección B ya que la probabilidad de A intersección B nos da 0,25 y la probabilidad de A por la probabilidad de B nos da 0,30 entonces A y B no son independientes A la probabilidad de A y B no son independientes A la probabilidad de A y B no son independientes Para resolver el apartado B tenemos que leer la prensa y no ver la televisión es el subsuceso A intersección B complementario. Entonces por la propiedad 9 teníamos que la probabilidad de A intersección B complementario es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Entonces sustituyendo llegamos a que la probabilidad de A intersección B complementario es igual a 0,40 menos 0,25 igual a 0,15. De la misma forma para resolver el apartado C que es ver la televisión sabiendo que lee la prensa, este es el subsuceso B condicionado a A. Entonces por la propiedad 8 que es la probabilidad de B condicionado a A es igual a la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de A. Llegamos a que la probabilidad de B condicionado a A sustituyendo sería igual a 0,25 entre 0,40 que es igual a 0,625. A continuación B condicionado a A intersección B. A continuación B condicionado a A intersección B.